Silva Sensi Saguirre, más conocido como Wellington Nem, 1-0 gana el tricolor. Y hay que decir que el cambio de ritmo de Jan es lo que marca la diferencia en esta jugada porque él arranca de la primera línea, se hace acompañar de Carliños quien ha sido también una mosca en el oído para el lateral derecho Bruno Pérez, para el lateral derecho Bruno Vieira, Bruno Pérez de Santos, y por eso en la... Esto sí es como la propia vida, ¿no? Hay que aprovechar los buenos momentos porque de lo contrario, si no lo haces, viene otro y los disfruta. Y es que nace otra vez. Siempre en la jugada uno se quedará con el gol, pero el origen de la jugada también es el error defensivo que ya lo había acusado Fluminense en un ataque anterior de Santos. El segundo suyo en el partido, el segundo de local, Fluminense 2-1 arriba ante Santos. Una jugada con muy buen tino en cuanto al pensamiento, a la creación, a la elaboración. Por izquierda se juntaron Carliños y Wagner. Y ahí está, ¿no? Como David Agolian. David el más pequeñito venciendo al más grande con la cabeza. Increíble, pero bueno, para eso está el cuerpo, para eso está la posición y la anticipación. Y en eso... Fluminense lo hizo Samuel Rosa González en el minuto 78. Me parece que esto es game over. Gana 3-1 el flujo. Primero la acción de recuperar la pelota. Se la entrega a... Jan a Tiago Neves. Ve cómo se le abre por el costado derecho Samuel. Engancha su pierna derecha y cuando tú piensas algo... ¡Gracias! ¡Gracias!